La pasión es una sensación especial y única, ya sea por tus personajes favoritos de la infancia, de idades míticas, incluso a pesar de ser espeluznantes, y la obsesión por tu equipo preferido. Esta última pasión puede llegar a extremos inimaginables, como es el caso de este fan del Club América del Fútbol Mexicano. América, América, América. Mi nombre es Jaime Miramontes, pues porque le voy a América desde chico, sí, 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 está a América hasta la muerte. Bueno, La Roca tiene su historia, hace más de 12 años que empecé a Milana. Son negros de la América y aparte Cuauhtémoc se ha pasado en mi camioneta, y tengo una bicicleta personalizada de la América y también Cuauhtémoc ha estado ahí a un lado de bicicleta. El atractivo de esta iniciativa captura incluso a seguidores de clubes rivales que caen rendidos ante semejante derroche de pasión. ¿Será que pronto nos encontraremos una camioneta blanca con rayas rojas? Sí, 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 es pasión. Calzoncillos, todo, 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 abanicos, cama, sobrecamas, almohadas, todo, todo, este... No compraba en tiendas, mandaba hacer por mí, personalizado para mí, especialmente. Lo cierto es que no nos atrevimos a revisar sus calzoncillos, pero luego de ver tanta dedicación, confiamos plenamente en su palabra. La América va para campeón. América, el campeón.